Fútbol Infantil de Cutralcó, torneo Apertura 2019. El partido entre los Petroleritos y Estrellitas del Peñi, categoría 2007-2008. Petroleritos con camiseta naranja, y con camiseta azul los chicos del Peñi Trapum. La salida desde el arco para los Petroleritos, que intenta salir jugando. La falta y el tiro libre para los chicos, los Petroleritos. ¡Bien! ¡Bien! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.